¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, la parte ofensiva Muy sencillo El fútbol, el 95% De los goles Son en las áreas Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Llegar con más gente al área Ser más definitivos en las áreas Ser definitores en las áreas Y ver de qué manera equilibramos El cero atrás Por meter más de Uno o dos goles en promedio por partido Esa es la idea Gracias